Hola a todos y todas, hace unos meses os traje el reto de estanterías a cero si os recuerdo os dejaré el link aquí abajo en la cajita de descripción y bueno, os quería hacer una pequeña actualización no he dejado de adquirir libros o de que me indicasen libros gratuitos pero sí que he reducido la lista considerablemente cuando grabé el vídeo creo que fue a principios de año, más o menos, enero o febrero y tenía en torno a unos 60-65 libros pendientes en papel míos nada más más unos cuantos que me deja una amiga, más tenía unos 10 en el ebook, en el kinder ahora mismo a día de hoy me quedan 14 míos en papel me quedan 3 y medio de una amiga y me quedan 4 en el kinder os voy a enseñar los que tengo en papel para que veáis los que me quiero leer de aquí a final de año es cuando quiero dejar las estanterías a cero o con a lo mejor un par de libros 3 para ir tirándome al momento y bueno, os voy enseñando por una parte está Verdad y Perdón la tercera parte de la trilogía de Loli Hatch este año está siendo también el año de acabar sagas acaba ya como 3 o 4 sagas acabé Caballo de Troya acabé también Los Juegos del Hambre y alguna más por ahí, haré algún vídeo especial a final de año y bueno, este es el tercer libro es otra trilogía que voy a acabar este año tenemos también el quinto libro de Millenium El hombre que perseguía su sombra es de la saga Steve Larson pero escrita por David Lager Grants me queda también pendiente El fuego del desierto muchos, creo que todos ya son adquiridos de este año no me queda ninguno del año pasado tenemos también este asignido el año que me ha funcionado el cómic y la novela gráfica y tenemos el primer tomo de La balada del norte de Alfonso Zapico que habla de la guerra civil española en Asturias tenemos también Patria de Fernando Aramburu No podía faltar el exorcista de William Peter Blatty de Editorial Manantial me queda también otro bestseller que es escrito en el agua de Paula Hawkins que es la misma autora que es La chica del tren que es un libro que no me he leído pero que tengo ganas de leer es por aquí tenemos Kraken de Chinamieville o Chinamieville no sé cómo se pronunciaría luego tengo también Controlaré tus sueños de John Verdon que creo que es la cuarta parte si no me equivoco no la quinta y tenemos No confíes en Peter Pan que creo que es la cuarta parte también de John Verdon perdón tenemos también Cora hasta el fin del mundo de Adrián J. Walker que es un libro del que se ha hablado pero no se le ha dado mucho boom por así decirlo y tenemos también La maldición de Treffold House de ellas y la versión de ellos esto es mi gato esto que veis aparecer aquí no sé por qué pasa últimamente está en todos los vídeos y bueno ya tengo también los libros que me dejó una amiga que son tres partes tenemos por una parte Africanos El hijo del cónsul primera parte de Santiago Posteguilla tenemos también Las legiones malditas y tenemos también La traición a Roma y luego pasamos con los libros que me estoy leyendo ahora que este es de de una amiga también que es Trilogía Martín Ojo de Plata de Matilde Sensi son tres partes en uno ya me leí las dos primeras partes veis que no me queda nada me queda esto poquito de aquí y yo creo que lo acabo ahora en unos libros y luego también estoy leyendo aquí os lo enseñé Cuentos de Medianoche de Bran Stoker que me queda nada me queda esto poquito como podéis ver y también estoy leyendo El Hobbit en esta edición que también me queda poco podéis ver me queda esta parte algo menos de la mitad y bueno como veis me he quedado eso con unos 14 libros míos aproximadamente cuatro de una amiga y dos cuatro que tengo en el kinder y de aquí a final de año espero que esto se reduzca mucho más y está prácticamente al día y bueno hasta aquí el vídeo como siempre espero que os haya gustado que le deis a me gusta suscribáis a mi canal y lo compartáis en todas vuestras redes sociales y muchísimas gracias por estar ahí